No, 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 no ¡Suscríbete al canal! Gracias. 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 ¿Y también? No. Es totalmente diferente. Cualquier vez que has escuchado los dos motores. Y eso eee... ¡Gracias! 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 Yo creo que arriba estaba más concentrado que no se me cayera el teléfono, güey. ¡Gracias! ¡Gracias! Me voy a aguantar 20 segundos, güey. Se lo grabáis. Y después la revista... ...el cual creo que era... ...no siguieras ahí. Creo que no se le está corriendo, la revista. ...es corriendo... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!